Hola chicos, estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5 y obviamente con el doctor Jorge Luis Escobar. Mi querido doctor, bienvenido, gracias por estar en Radio Fuego. Un gusto Mariela, un gusto venir, gracias por invitarme. Bueno Doc, cuéntenos sobre qué tiene ahora, qué ha salido dentro de todo lo que se ve en temas de sexualidad. Mira que recién terminamos el congreso ecuatoriano, el noveno congreso ecuatoriano, lo terminamos el día sábado. Es que el analfabetismo sexual, justo cuando me decían, ¿qué tema es lo que pasa? Nosotros tenemos años trabajando en sexualidad y todavía hay una especie de ignorancia confesa. O sea, hay información, pero nosotros no queremos aprender, no queremos educarnos sobre sexualidad integral responsable. Entonces hay un término que la gente en la provincia de Chimborazo, en la Universidad de Chimborazo, me comentaba el director de la carrera de psicología, que los estudiantes el año pasado hicieron todo un trabajo sobre el analfabetismo sexual. Entonces empezamos a investigar y muchos colegas a nivel de Latinoamérica manejan mucho el tema. ¿Por qué es eso de saber? ¿Y tú sabes cuál es la primera letra del alfabeto? Ah, pues... Correcto. Y amor se escribe con A. Claro. Entonces, la primera forma de alfabetizar en sexualidad es con amor. Ay, Dios. Correcto. Se pone romántico. Lo que pasa es que la sexualidad pasa por el afecto. Pasa por la ternura. Y es que la afectividad es lo que nos tiene más analfabetos todavía nosotros, porque no empezamos ni siquiera con la primera letra. Pasamos directo a la parte... Comenzamos con la S. Exacto. Claro. Sí, con la S. Y no solo de las sensaciones, ¿no? No, claro. Ah, no, que obvio. Claro, no solo de las sensaciones, sino de la parte biológica que involucra el término sexo crudo, en donde creemos que los genitales y la procreación... Queremos enseñar eso en educación sexual, cuando esa es la parte ya mucho más allá y dejamos a los niños desprovistos de este alfabetismo afectivo o de este alfabetizarse en la parte de la afectividad humana. Y hemos reducido la sexualidad al parámetro o de la sexualidad carnal esta de solamente los 5 segundos de orgasmo y nos olvidamos de las 23 horas y 59 minutos, 55 segundos más... Del afecto y el intercambio este de vínculos, de sensaciones, de constructos comunicacionales en donde las parejas, las papás, mamás, le dan una información basada en el valor de amarse a sí mismo. Entonces, por ahí estamos intentando ahora, en esta nueva propuesta, proponer que empecemos a alfabetizarnos y a reeducarnos. Claro, pero son dos cosas diferentes en verdad. O sea, en serio que el tema de la ternura, el tema del amor y tal, se lo puede diferenciar con la parte del sexo. Lo que pasa es que habría que definir qué es ternura, porque tú puedes ser tierno, por decirte, tú eres un peluchito y lo ves que es tierno. Claro, es la interpretación visual de lo que te genera eso. ¿Qué dice la Real Academia sobre ternura, Pachito? Exactamente lo que dice, cuál es la traducción perfecta. Claro, entonces, una cosa... Porque no tiene que ver con el amor, necesariamente. No, porque, por decirte, un violentador regularmente es tierno. El violentador, el acosador de niños, el pedófilo, es una persona tierna. Sí, porque no puedes hacerlo desde la agresividad, porque el niño huye. Entonces, la ternura es un acompañante de un componente vincular afectivo. O sea, para desarrollar vínculos afectivos saludables tengo que ser tierno, porque si soy osco o agresivo o huraño o medio grinch por ahí, entonces no invito... O sea, la ternura puede ser una estrategia para algo malo. Correcto, entonces, la ternura como tal no es el componente macro del amor, está dentro de una de las estrategias. ¿Y usted ya ha definido el amor? Porque mucha gente no lo ha definido. Lo que pasa es que la definición del amor pasa por las construcciones sociales. Cada quien se hace una idea, yo recuerdo hace muchos años, en 2000... No, en 98 fue, me acuerdo del primer congreso de sexología aquí en el país. Hay un cabalcante, un sexólogo brasileño, una de las eminencias que tenemos nosotros, y él decía que había hecho una encuesta y le había preguntado a los niños en Brasil, ¿qué es el amor? Entonces decía, amor es cuando mi mamá recibe a mi papá, ella dio onda, olor a comida, y él con olor a grasa, porque era mecánico. Y ellos vienen y se agarran y se dan un beso, eso es amor. Pero el niño, bien entendido el niño, ¿no? Es que el significado del amor tiene tantas... Porque eso sí que cuesta. Claro, el significado del amor tiene tantos significados como personas ahí en el planeta y como uno los traduce. El otro día, ayer hablaba con una amiga, ¿no? Que me decía, ay, no, está guapo, todo lo que tú quieres, pero tiene mal aliento. Entonces, mira cómo por un mal olor se pueden alejar las parejas. Es que lo interesante ahí es que lo que tú decías, ¿no? Ahí el amor no progresa para nada. Es que el amor existe en la medida... El amor existe, ¿en serio? El amor existe en la medida... Ponle la ternura para leerlo, Pechito. Perdón. Sí, sí. El amor existe en la medida que nosotros lo desarrollamos primero en nosotros mismos. Luego es las relaciones afectivas de pareja que es diferente. O sea, en el caso de tu amiga existía admiración, pero no iba a construir una relación con esa persona porque había limitantes. Había limitantes, ¿no? Claro, pero eso no tiene que ver con amor, eso no pasa con amor. Pero es que eso no deja que el amor continúe, pues. Pero es que el amor... Son limitantes. Es que el amor no es en sí. No, no, yo me refiero a los olores por el chiquito que decía que la mamá tenía olor a cocina y el papá olor a mecánica, sin embargo se da un beso. El amor permite... Si hubiese habido una química verdadera no le hubiese importado el mal aliento del hombre, creo yo. Entonces ahí no había un amor desde la parte primitiva, sino simplemente una atracción. Claro, una atracción. Correcto. A ver, ternura, dice, nombre femenino, sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su dolzura, debilidad o delicadeza. Advertí un amargo, un amago de antigua ternura en tus ojos, enturbiados ahora por una honda tristeza. Su autor proyecta una mirada llena de comprensión y ternura hacia los niños. Sinónimo, terneza. Sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito. Es una acción. Entonces es un sentimiento que permite dar forma al amor, que es lo que dice, o sea, la ternura. ¿Cómo se pone el gatito de ser? Pero es gratuito, ¿no? Es gratuito. Es que el amor altruista es el amor de verdad, el amor que tú entregas. Los niños son muy amorosos, desde cero a tres años los niños son muy amorosos. Por eso son tiernos, ¿no? Correcto. Ellos entregan amor a raudales sin el condicionamiento de dame algo a cambio. O sea, realmente le damos algo a cambio. Ellos sí reciben. Cuando tú das mucho amor, recibes más amor a raudales. Entonces, y esto tiene que ver con lo que hablábamos del analfabetismo. Porque desconocer esto que estamos hablando, se creería que hablar de sexualidad es invitar a la gente a decir, a ver, cuándo tienes tu menstruación, qué posiciones, creen que saberse el Kama Sutra es alfabetizar sexualmente. Y eso no, eso tiene que ver nada más con posiciones o estrategias. Así como hablar de ternura, ahorita nos quitamos mucha gente, se quitó a lo mejor la pica de conocer qué significaba ternura. Y nosotros aquí acabamos de aclararnos, nos acabamos de alfabetizar probablemente. Algo que sea gratuito realmente. Claro, entonces, y amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro es el éxito. Y donde estas barreras, como el gusto o disgusto de un olor o de un sabor, impides las relaciones saludables. Porque las relaciones se vuelven ásperas porque yo tengo gustos marcados y la otra persona tiene gustos marcados también. Entonces, ahí no me permite acercarme al otro o la otra. O, primariamente, cuando estoy súper ilusionado hormonalmente, me permito que el mal olor, tomando el ejemplo, le digo, es que esta mujer es bien guapa, pero a lo mejor... No está cuidada. Sí, es media desgreñada. Yo le decía a una amiga que se veía, es muy atractiva, pero se anda desgreñada. Entonces, si se la ve desgreñada, es como que no me... Pero bueno, me voy más allá y digo, voy a ver su alma. La realidad es que nadie se enamora del alma de alguien a primera vez. Es cierto, uno tiene que comenzar a tener una relación más cercana, ¿no? Para poder conocer su esencia tienes que entender. Lo que tú no conoces no amas también. Y esa es una parte de educarnos o reeducarnos en las relaciones afectivas sexuales porque uno a veces, por la atracción física primaria, comete regularmente muchas imprudencias. ¿Por ejemplo? Los chicos o las chicas, cuando tienen un estereotipo de modelo ideal de hombre o mujer, las chicas tienen el hombre con los cuadritos, el carrazo, mucha plata, o los hombres, la mujer voluptuosa, ¿sí? Pero cuando ya se satisface la parte fisiológica, luego viene y te queda ese desgano. Y no sabes cómo sacarte de encima de esa persona. Terminas dañándote a ti, dañando el vínculo a la relación porque la otra persona se puede considerar engañada, traición. Pero no me dio su definición del amor. A ver, para mí el amor es simplemente lanzarse al mar de los sentimientos sin miedo. Y permitirse sentir. Ok, permitirme sentir. No es una decisión el amor. Lo que pasa es que nacemos, nacemos con amor en nuestro interior. Y en el proceso social nos ponen una barrera. Este es mi criterio en base a la filosofía y la psicología, ¿no? Entonces, los niños nacen con mucho amor y le van poniendo el freno para que no se entregue a todo el mundo, sino que le ponga barrera. Púntate quieto. Claro. Entonces, luego uno, cuando llega la adolescencia, uno limita su entrega para no dañarse. Esa es otra de las barreras autoimpuestas por la sociedad. Ya cuando uno crece y se da cuenta que todo eso es lo que ha limitado el proceso de desarrollo de mi amor hacia los demás, me toca liberarme de eso y permitirme sentir. Y mira que en el caso mío, que me preguntas como hombre, es más complejo porque en la sociedad es nuestra. A los hombres se les ha secuestrado la parte afectiva. Entonces, se les hace creer, se nos hace creer que el ser afectivos es más para lo femenino que para lo masculino. Y al no tener eso, el concepto de amor va más como que es mirar bien por el otro, es cuidar al otro. Cuando amor es entregarme a mi sentir con la responsabilidad de que al entregarlo, no necesariamente voy a recibir lo que yo quisiera, sino entregarme. Lo que tú, la definición de ternura, entregarlo, dárame, dárame. Entonces, para mí, amor es eso, es entregarse. Y disfrutar en el aquí y el ahora esa parte de la entrega responsablemente conmigo, sin exigirle al otro, dame lo mismo que te estoy brindando. Claro. Ahora, hay diferentes etapas de la sexualidad, ¿no? Por supuesto. Se dice que cuando el niño resigna, se comunica con la sexualidad a través de chuparse el dedito. Se dice, no lo sé, ¿no? Luego, pues ya vemos el despertar en la adolescencia de una sexualidad exuberante, ¿no? Así como la selva del Amazonas. O sea, una cosa increíble. Las hormonas están por los techos, una cosa terrible, ¿no? Allí, que es la etapa yo creo más peligrosa, donde a veces, muchas veces, cuando se define qué es lo que se quiere ser y por dónde se quiere seguir, ¿no? Esa es una etapa muy decisiva, ¿no? Probablemente mucha gente que conozca... Y se confunda el tema sexualidad, qué me gusta y qué no me gusta. En el tema de las hormonas. Oye, ¿cómo se ayuda a estos chicos? Mira, el tema es que tú acabaste de escribir la etapa más rica de la sexualidad no es la adolescencia. En la adolescencia se da un fenómeno interesante en el que le ponen mayor énfasis a la parte sexuada de la procreación. Claro, claro. Porque para las... No de la procreación, sino del sexo como tal, ¿no? Claro, pero es que... Del acto sexual. Es que las hormonas no gritan para afianzar la personalidad primero, sino para decirnos que ya estamos listos para propagar la especie. Obvio. Ya. Pero la naturaleza... Como principio animal que somos, claro. Como primitivos que somos. Pero la naturaleza fue igual de sabia y para los que creen en Dios, Dios. Por eso nosotros tenemos un entrenamiento para construirnos como humanos de 0 a 7 años y de 7 años hasta los 12 o 13, cuando bien sea. O sea, hay dos etapas bien marcadas del cerebro en donde la parte sexuada es mayor. Freud, de pronto, lo que tú decías, la etapa oral. O sea, con las nuevas investigaciones neuropsicológicas, ni siquiera es la parte de la oralidad. Neuropsicológicamente, nosotros a la tercera semana de gestación ya se forma nuestro tronco cerebral. Y viene esto de las neuronas espejos y empezamos a captar sensaciones. ¿No? ¿No? Somos muy kinestésicos, el cerebelo, ¿no? Somos muy kinestésicos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Los niños y niñas que están en el vientre van captando las emociones de papá y mamá y de todo el entorno. ¿Sí? Ellos están captando y las van a estar recibiendo. Entonces, no le pertenecen, pero las tienen ahí. Cuando salen del vientre, empiezan a seguir captando emociones y las van traduciendo. Lo que pasa es que a nivel táctil y a nivel oral, la sensación primaria que tú tienes para alimentarte y nutrirte es la boca. Y la muestra de ternura que hace mamá en la entrega del pecho materno, muchos, desde los griegos hasta los tiempos actuales, le han hecho una simbología. Es la primera forma de educación sexual, que no tiene que ver con lo erótico ni con las hormonas. Sino con la ternura. Sino con el apego vincular. Correcto. Con esta sensación que mamá siente de te amo y lo hago, el esfuerzo que mamá hace no es por sacrificio, es por amor. Es un esfuerzo. Es un amor esforzado. Y el amor esforzado me da un mérito, ver crecer al ser amado. Entonces, ese constructo es la primera fase de la educación sexual. Luego, las hormonas. Lo que pasa es que socialmente nosotros dejamos un capítulo perdido en donde la voluntad no existe. Y lo que tú bien decías, como no nos permitieron una educación sexual responsable basada en afecto, cuando vienen las hormonas, el cerebro se confunde porque el cerebro es un comparador lógico. Y necesita información. Y si tienes información distorsionada sobre masturbación, sobre el gustarse, sobre el dejar de ser niño, no se hace el duelo de niño adolescente. ¿Por qué? ¿Sí? Porque uno no deja de ser niño y ya tienes hormonas de hombre. Entonces, no sabes para dónde coger. Tu cerebro no sabe para dónde coger porque no te enseñaron esa transición. No te enseñaron en casa a hacer el ritual. A los siete años la recomendación es, los griegos eran sabios. A los siete años eran el ritual de abandonar al niño y convertirlo ya en un adulto joven. ¿A los siete? Claro, porque entre siete y doce años, hasta que lleguen las hormonas, ya te vas reajustando y puedes hacer una transición saludable. ¿Cómo lo hacían? Es que la gente acá le dice, mijito, hasta los quince años. No, pues mijito es de los ochenta. Así es. Entonces, y después preguntan, ¿por qué ese sujeto tiene unos líos terribles en sus relaciones afectivas? Porque no dejó que muriera el niño para que naciera el hombre. Y no es que lo tiene que matar al niño. Si no es la transición. Pero hasta los siete años, nada más, chocharlo, no puede ser. Es que ese es el detalle. No es que no puede ser. Es que ya el niño, si tú revisas, todos nosotros seis, siete años ya queremos ser como papá y mamá. Porque dentro del proceso de imitación queremos ya ser grandes. Tú le preguntas, y yo ya quiero ser grande. Porque desde la imitación ya quiero cumplir por eso. En realidad mi cerebro tiene la información, pero no tiene las hormonas. Entonces, el mismo cerebro empieza a hacer sus cambios y hasta que llegan las hormonas. Cuando llegan las hormonas, se produce todo lo que tú has descrito. Porque como se le privó la facultad de que lo viera en el entorno, hay familias que son mucho más dadas a dar la información correcta. O sea, no le ocultan. Se sienta papá y mamá le dicen, mira, yo no fui un derroche de virtudes. El respeto no pasa por ocultar de la información, sino porque conozca para que tú no cometas. Pero regularmente en nuestras sociedades, en la mayor parte, tenemos estructuras conservadoras, en donde el secreto de lo que yo fui, no quiero que mis hijos lo sean, pero tampoco le cuento cómo fue que hice para pararlo. Ok, claro, así es. Entonces, cuando vienen las hormonas, las hormonas hacen que se disparen una serie de eventos y los amigos te empiezan a permitir que ensayen. Entonces la gente transita entre masturbadores compulsivos, entre homosexuales o homoafectivos, porque juegan a probar todas las variables que te dice el esnovismo social, para ser good con la sociedad de los chicos, tienes que probar de todo. Probar H, probar... No, por favor. Pero es que la demanda social de pertenencia, cuando hasta los 7 años no has desarrollado bien la autoestima... Pero los chicos la tienen bien clara. El que tiene la autoestima bien desarrollada, hasta los 7 años nadie te puede invitar si tú no aceptas la invitación. O sea, todo el mundo está ahí y la tentación, pero yo decido. Yo decido si instala a partir de los 7 años en el óvulo prefrontal. O sea, el cerebro es fantástico. Pero no nos permitimos a veces socialmente porque viene papá, mamá y le da haciendo y pensando. La sugerencia en educación sexual es, no le dé haciendo y pensando, porque la sexualidad de cada joven tiene que vivirlo cada joven. Pero no puede pasarse la vida experimentando porque en ese experimento puede perder la vida. Porque ya hay experiencias, ya tenemos miles de años de experiencias. Entonces, para disfrutar de una sexualidad plena en la adolescencia, lo que hay es que procurar entender que la sexualidad de cada uno se la disfruta primero desde yo me amo para luego compartirme con quien yo decida, cuándo decida y cómo decida. Y para decidir eso tengo que tener información y conocimiento. Ok. Aquí hay una pregunta de alguien del público. Doctor, usted nos puede explicar qué tan bien es cambiar su género a un niño, como fue el caso de la hija de la cantante Karina. Yo no sé si supiste el caso. Sí, sí, sí. En algún momento sí analizamos ese caso. ¿Ya nos lo analizaron? Sí, justo. Yo tengo pacientes que son trans y hemos trabajado en el Congreso del 2014. ¿No crees que se adelantó Karina? O sea, yo creería que es una niña de apenas 11 años que sí puede haber tenido tendencias de querer vestirse como hombre, de que le mandó un video, porque yo me vi, pues obviamente aquí está en Mariela TV y nos vimos el video completo del reportaje que se le hace a Karina. Y obviamente Karina es una mujer que parece sensata, una mujer que lo que quiere es lo mejor para su hija, ¿no? Pero pues su hija le estuvo mandando información de que quería ser hombre, quería ser hombre, que durante toda su vida apareciera, ¿no? Desde que se arrancaba el bikini y se ponía un short, porque no quería un bikini, y se arrancaba los moños y se cortó el pelo y tal, ¿no? O sea, le mandaba mensajes y decidieron hacerlo ya hormonalmente, ¿ok? A partir de los 11 años. O sea, no permitir que le crezcan chichis y que desarrolle, que tenga su primera, o sea, su menarca, su primera menstruación. Entonces, ¿tú crees que no es muy pronto? A ver, es que ahí hay dos puntos de vista bien marcados. Porque también a veces... El papá de las Kardashian migró en muchos años para hacer todo hasta su cambio de sexo, ¿no? Ajá, ajá, ajá. El tema pasa por varias situaciones. Por decirte, si hay una persona que tiene disforia de género, que era como se llamaba antes esto de no estar ubicado entre tu sexo genital y tu género psicológico. Claro. Entonces, si desde niño o niña se marca la diferencia entre el sexo asignado por la biología y el constructo personológico llamado género, y hay una distancia, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos hacen un buen proceso, tiene que someterse a toda la familia a un tratamiento psicológico profundo. Porque si el malestar de la persona, que en este caso es la niña, si es mucho mayor, esto es como darle medicamentos. Claro. Si para evitarle una condición psicológica muy adversa, autoagresiva, es mejor hacer el tratamiento hormonal, tiene que haber habido un análisis muy adecuado para eso. O sea, porque cuando hacíamos el análisis, en algún momento cuando se dio este fenómeno, hay lo que se llaman los caprichos sexuales. Lo que tú decías, por la información que uno ha ido aprendiendo, la personalidad se estructura totalmente hasta que te mueres, pero ya hasta los 7 o 8 años, tienes el 90% de tu estructura personológica formada. ¿Sí? Y luego cuando la función ejecutiva madura, que es la parte final del cerebro en madurar, en las mujeres 22, 23, 24 años, en los hombres 25, 26, 27, ya tú puedes decidir si quieres reconfigurar tu personalidad. O sea, tú puedes rever decisiones que has tomado. Y hay casos de personas que es diferente. Ellos tenían identidad de género, que es una cosa. Lo otro es orientación sexual. No porque una persona tenga una identidad de género invertida, quiere decir que vaya a ser homosexual o no. Otra cosa diferente. Pero hay personas que teniendo una orientación homosexual 20 años, luego deciden migrar a otra orientación sexual. Es una cuestión voluntaria. Pero en el caso del tratamiento de una niña o un niño que presentan un género diverso a su sexo asignado, cada caso tiene que ser estudiado único y exclusivo. La recomendación que yo le haría a todo padre, jamás lo someta a la vitrina pública, porque en sexualidad la gente está, si entre los héteros es un lío, el concepto de infidelidad, que nadie tendría por qué meterse. Pero es un lío. Imagínate esto, que es complicadísimo entender. Para la ciencia moderna, el tema de la identidad de género es complicado porque la sociedad aporta, los padres aportan, pero la persona también aporta. Al final hay unos que dicen que es involuntario. Entre eso, la lucha tiene más de 80 años. Aquí dieron la película de la chica de Nesa. O sea, no es algo que sea de la noche a la mañana. Tiene miles de años realmente. Y el caso de Karina, de la hija de Karina, por ser venezolana, el caso de la hija de Karina, por ser venezolana, ella nos llamó la atención. Porque en los países anglosajones, probablemente esto se viene manejando de mucha mejor manera. Ya digo, pero ya son extremadamente responsables en tener todo un equipo. Y lo último que se pretende es mortificar al ser humano en cuestión. Bueno, Karina confiesa que aquí también, en esta entrevista que le hacen, que sí fue a la psicóloga. O sea, que tuvieron, y que el esposo de ella y toda la familia hicieron ese procedimiento. Sí, sí, sí. Es que no se admiten. Menos de dos años no te admiten. En Estados Unidos nadie puede ir al tema alquiler. Así es. La información completa en Mariela TV. Ahí está. Hay toda una estrategia. Entonces, la recomendación es que en países como los nuestros, antes de pensar en apoyar, como ven acá, se tiene que someter a todo un proceso de tratamiento, porque a veces es por identidad. Pero los comentarios de la gente son en relación al apoyo o no apoyo. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que, claro. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, hay gente que tiene, o sea, hay diferentes tintes, pero tienen que ver con apoyo y desaprobación. Claro. Y cosa que es medio complicado porque, ya te digo, ahí no hay que fijarnos en si a mí me gustaría o si fuera mi hijo porque no es su hijo, sino qué le beneficio y le conviene más a ese ser humano, no desde mi vida. ¿Pero tú crees que a los 11 años una chiquita esté totalmente consciente de lo que quiere en la vida? A ver, si la función ejecutiva no está consolidada es imposible en ningún ser humano en ninguna parte del planeta. Para tomar, por eso se llama función ejecutiva, cuando la función ejecutiva madura, que es la última parte del cerebro, que a los 24 años de las niñas, me decías. Regularmente en las mujeres es más temprano que en el hombre, pero en promedio es 23 a 24 años. Es muy complicado adelantarse, ¿no? Todo tipo de decisiones. Yo he pasado por todo tipo de pacientes en estos 21 años de ejercicio profesional y las decisiones se revean. Había un comentario que decía, ay, a mí también me pasó eso de chiquita y me lo quitaron a coscorrones. O sea, realmente. Claro. O sea, son ese tipo de comentarios que yo creo que a veces nos hemos convertido en padres muy permisivos. Exactamente. Yo podría pensarlo. No lo sé porque no estoy ni en los zapatos de ella ni he vivido lo que haya vivido, pero a veces creo que los padres cuando somos demasiado permisivos nos dejamos marear por ciertas cosas que nos dicen otros niños que son unos aviones y que algunos ya están de regreso cuando nosotros recién estamos de ida, ¿no? Mira que pasando por eso, ¿no? Que es un caso extremo, porque eso sí es un caso extremo. Había antes un equipo, una fundación que a los chicos entre 14 y 17 años que siendo con alguna característica o orientación homosexual les daban unas charlas para afirmación de su homosexualidad y eso en sexología también es una cuestión contraproducente porque ellos están en la etapa que tú hablabas hace rato. Está en esta etapa de que si no recibí, no me afirmé entre los 7 y 12 años porque uno se afirma ahí y se consolina en la adolescencia y como vamos un poco retrasados por esa sobreprotección o por este consentir social, familiar desmedido, suele ocurrir que la confusión sexual se da entre los 14 y 25 años. El 90% de Latinoamérica pasa por una transición de confusión en cuanto a su orientación sexual, inclusive a la heterosexualidad porque tú no eliges pareja porque te nace y miras toda la arista integral, sino por detallitos. Si te enamoras la homoafectividad de tu mejor amigo, no piensas que lo amas porque te consiente y te apoya todo y es el acólito. Entonces, la confusión entre afectividad y eroticidad existe una vez que fluyen las hormonas. Entonces, en el caso de la niña, si ya a los 11 empieza a haber algún abono hormonal, su situación va a ser más complicada. Ahora, eso voy. Más complicada. O sea, yo me preocuparía, o sea, viviendo desde los teros desde lejos, me preocuparía ponerle más hormonas porque no sé cómo va a reaccionar realmente el cuerpo. Pero es que es como un... Es que si el malo... O sea, eso tendríamos que preguntárselo a un endocrinólogo pero le voy a invitar a la próxima semana para hablar del tema. pero en cambio a nivel emocional ¿qué ocurre? Las hormonas, de las hormonas femeninas te generan una reacción inversa porque si psicológicamente yo me quiero sentir, si fuera yo mujer, nacida mujer y me vienen las hormonas femeninas y mi constructo mental es de hombre, al sentirme sutil y femenina no va con mi rol de género. Entonces, eso es lo que genera incomodidad. En las personas transgénero esa es su mayor incomodidad. Es que la naturaleza te provee de un andamio al que tú no te puedes aferrar. Entonces, por eso es que se hace toda la transición hormonal para evitar esta parte de la incomodidad que la biología te genera. Así es. Lo biológico es lo que te genera la incomodidad. Al verte, por decirte, yo soy hombre pero sueño o me crecí como mujer en mi imaginario, entonces al verme como hombre reniego de mi ser. Entonces, ese renegar del ser es el que hay que analizar. Y por eso te decía, hay que diferenciar entre lo que es un capricho o no me gusto como soy, porque hay mucha gente que no se gusta como es y habría que trabajar eso. O el hecho de que ya hay una convicción implícita y lo que han optado en el mundo es si ya tú tienes un imaginario espiritual de que eres mujer y estás encerrado en el cuerpo de un hombre, la medicina tiene la alternativa, te crea el cuerpo de mujer y te deja el alma de mujer. Yo me imagino que las operaciones para el cambio de sexo todavía son muy peligrosas. En los países serios que son los países No, que lo hacen más frecuentemente. Se somete a una psicoterapia muy profunda porque del 100% de los casos que han hecho la operación de transexualismo, el 75% de los casos reportan comodidad cuando han pasado más de un año y luego viene una diforia porque no estaban preparados. la transición de lo biológico total, por eso la mayoría se queda en transgénero, no se hace en el cambio total de la reasignación de sexo. Claro, porque es mucho más complicado. Es que en el momento que las gónadas se eliminan, eso te genera un desbalance y emocionalmente se produce un trastorno en muchas personas porque como voluntariamente no aprendieron a gobernar sus emociones sino eran las hormonas las que gobernaran parte de sus emociones, entonces al haber la ausencia de eso sienten un vacío y se deprimen regularmente muchas de las personas que hacen cambio de sexo al no haber pasado un proceso y por eso en Estados Unidos te hacen firmar papel tras papel porque es una transición paulatina y el sometimiento a psicoterapia por lo menos seis años por lo menos después de para que puedas trabajar. ¿El mundo está preparado para esto? Todavía no, todavía no. Los científicos biológicos están felices porque se convierten en dioses secundarios, ¿no? Son capaces de cambiar a una persona. ¿Se puede tener sexo con una misma persona durante 20, 30 años sin aburrirse? Bueno, es toda una odisea. Si lo haces... Odisea, Dios mío, no pensé que iba a decir esa palabra. Es que reinventarse todos los días es el éxito de una buena relación de pareja. Pero de todo también. De un trabajo, de una actitud. Por eso, es que el reinventarse, el vivir en el aquí y el ahora, en sociedades como las nuestras, todo una odisea porque nosotros somos costumbristas y cuando la persona se dedica a ser costumbrista asesina o mata las relaciones. Lo interesante es reinventarse todos los días. Una relación de 20 años con la misma persona y que siga sabiendo a miel quiere decir que es altamente significativa y eso... Y que tiene muchos ingredientes. Pero es que es complejísimo. No solamente la sexualidad, sino la ternura, el amor. Es que ternura y amor es sexualidad. Claro, por eso. Pero tiene que haber más ingredientes. Es que tiene que ser... Para que haya una pareja que dure, tiene que ser una pareja sexuada convencida porque si no son buenos amigos. una pareja en donde no se agarren las manos, no te tiembres, no veas a la vieja así toda sensual o al viejo sensual, ya son buenos amigos. Claro, exacto. O sea, si de viejitos todavía te arranca un suspiro, entonces esa pareja es pareja. Si no, son buenos amigos que a lo mejor su pareja duró 5 años y los otros 15 años fueron buenos amigos, fueron buenos padres. Pero una pareja de 20 años en donde sean pareja, pareja, porque el complemento de la... Para que se consolide una pareja tiene que haber sexualidad, eroticidad, que es lo que tú dices, la ternura. Eroticidad no es sexo salvaje para nada. La eroticidad es ni siquiera tener un coito, sino es mandarle una flor que tenga una connotación que solo los dos sepan, aunque sea la misma flor que la compras en la feria donde se compran las flores para los muertos. Pero es el significado que le da la relación y lo que hace día a día esa persona con la otra persona para reinventarse todos los días. Como la película esta de Drew Barrymore y Adam Sandler, la de que todos los días él, ella sufre agnesia no temporal y todos los días tiene el que reenamorarla. Entonces, esa película es la analogía de lo que todos nosotros estamos invitados a hacer para tener una relación duradera, sexuada, porque lo que él hacía todo era para conquistarla. Eso es sexualidad. Es la conquista diaria de la persona a quien amas, la entrega diaria de la persona a quien amas. Muy bien. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias por estar acá. Pues ya sabe que, como siempre, pues lo esperamos. Así que no nos dejen para cualquier invitación. Gracias. Gracias.